Hola, soy Humberto Papo Amín, concejal de Bogotá y vicepresidente de la corporación. Quiero invitar a toda la ciudadanía este 28 de julio a nuestra rendición de cuentas para que participen, manden sus preguntas y sus inquietudes por las redes del Consejo de Bogotá. Espero que estén ahí presentes para que escuchen y sepan el trabajo que hacemos los concejales.